Niños, tienen un dólar. La persona que salte más lejos obtendrá una mejora. Yo primero. Déjame dibujar un auto. Hecho. Jaja. Ya. Mejora. Mi turno. Vamos. Mejor que violines. Actualización. Bien, mi turno. Wow, ho, ho, ho. Incluso tiene un impulsor. Veamos mi actualización. Fácil, perdedores. Oh no, casi es mi turno. Estoy asustada. Perdedor. Vamos a dibujar algo especial. De ninguna manera, hagámoslo. Mi turno. Hermano, no se ve bien. Wow, gané. Genial. No, este nerd saltó tan lejos. Debo ser mejor. Sí. Salto malo. Por eso obtuve una mala mejora. Espera, hay más de ellos. Mi turno. Ja, ja, ja. Vamos. Vamos. Mejora. Perfecto. Vamos. Salto malo. Y sin mejora. Estén listos, chicos, porque son los siguientes. Oh no. Salto malo. Oh. Soy el siguiente. Mi auto explotó. No. Oh no. Soy el último. Déjame dibujar algo. De ninguna manera. Es tan malo. Este salto fue increíble. Dios mío. Tan bueno. Actualización. No puede ser así. Bien, ahora manejen por este puente para obtener la siguiente mejor. Bien, vamos. Vamos. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. Lo hice. No puedo creer. Me estoy actualizando ahora porque era imposible. Ja, ja. Actualización perfecta. Es mi turno. Lo dibujaré. Sí, sí. Hazlo por mí. Bambam. Bien. Lo hice. Bambalena, ¿dónde estás? Ayúdame. Oh no. No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, güey. No. ¿Por qué? Actualización. Ja, ja, ja. Te eliminaré, nerd. Velocidad ultra. Me caí, pero lo hice. Lego Pigstep. Tengo una idea. Vamos a dibujarlo. Ja, ja, ja. Mi auto puede volar. De ninguna manera. Fácil. Bien, esta actualización es genial. Bien, doctor, ¿cuál es la próxima categoría? Tienen que saltar por la rampa más alta del mundo. Donde el 99% de las personas mueren. Soy el primero pájaro o pila reencarnado. Auto de MR Best. Adelante. Mejora. Soy el siguiente en la fila. Auto F1. Salto malo. Pero aún así obtengo una mejora. ¿Qué es esto? ¿Obtuve la peor mejora por un salto malo? Bien, soy la siguiente. Tengo el mejor auto. Salto malo. Es hora de que pierdan, perdedores. Vamos. Vamos. Fue fantástico. Obtendré la mejor mejora. Sí. Sí. Ja, ja. Nunca me ganarás porque tengo un auto rápido. Mejor salto. Mejora. No puede ser. Ja, ja, ja. Ahora es mi turno. ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! Actualización. Eso está genial. Lo intentaré con la bicicleta. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Las bicicletas son geniales. Mejora. Sí. Un Monster Truck los vencerá a todos. ¡Ah! 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 De ninguna manera. Soy la siguiente y te eliminaré, Solfius. Oye, detén. Salto tonto. Mejora. No. Me veo mal. Un viejo tractor con un impulsor. Sí, señor. Es hora de actualizar. Ja, ja, ja. Soy un profesional. Mejor auto. Ferrari. ¡Wow! Soy el último. Y creo que perderé. Mira mi auto, hermano. Antes de que Pocat aterrice, dale like y suscríbete para tener suerte en los próximos 10 días. De ninguna manera, casi el mejor. Actualización. ¡Wow! Ahora, la persona que se ahogue primero pierde. Es mi turno. Bien. Increíble. Este auto va a ir profundo. Mi turno. Fácil. Hago un punto. No, no puedo. Bien, ahora es mi turno. Vamos. Más lejos. Máximo. Ja, ja. Tengo el auto más grande. Vamos a hacerlo. Ni siquiera cerca de ahogarme. ¿Estás seguro de eso? ¿O no? Es mi turno. Vamos. Dios mío. Me estoy ahogando. Soy el último, pero tengo algo especial. Necesito ayuda. Me manda el agua. Por favor, me ayuda. Hermano, ¿qué acaba de pasar? Bien, el último desafío los eliminará a todos. Ahora manejen por esos baches para obtener una mejora. Mi turno. Ahora, con mi auto de profesional. Ahora, encendamos el impulso. Adelante. Ja, ja, mi turno. Ja, ja, mi turno. Ja, ja, mi turno. Ja, ja, mi turno. Espero obtener mi actualización en mi turno. Lo hice. Soy bueno. Sí. Más. Soy la siguiente. Sí, señor. Lo hice. Soy el último. Necesito ganar. Soy la siguiente. Ah. Sí. 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 Yo. Lo hice, no puedo creerlo Actualización Me veo genial Bueno chicos, eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo